1 no puedo creerlo no 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 es algo a tiempo a tiempo a tiempo a tiempo meta a correr si puedes una vez apresionando ya ya está ya te puedo todo pero todo pero por favor bueno estábamos mierda mierda no puedo es mí ¿Cuánto da Tuti? Mira, hasta aquí va a negativo Oye, te lo juro, esa maldita Tuti de manito El tipo, esperamos El tipo te ve Y no sé si es que laggea o qué, pero Se queda quieto Muy malo que estará ahí, ¿entiendes? Es imposible, por Dios Bueno, que todo se spawn Ponga su V-Spawn Tenga, se la que toca no tiene V-Spawn Ah, no lo vi Bueno, se spawn Vayan a defender El enemigo robó nuestra baliza Recapturamos nuestra baliza El enemigo robó nuestra baliza Vayan, quito un spawn Porque no sé Ah, ok, bueno, bueno, bueno Ahí son Ahí tienen el spawn Búscalo, búscalo, búscalo ¿Qué es aquí? Quédese aquí presionando Quédese aquí presionando No, espera ahí No, otros tampoco No, mierda Uno viene por la aguja Puso spawn en el puente del medio Uno que se adelanta la aguja No dejen solo el área Bueno ¿Quieres el spawn? Ok, sale el puente del medio Acuérdense No hay nada No hay nada, seguro Esperamos Esperamos Quítalos No, no Pongan el tuyo Porque Rezin va por ti Rezin por esta bomba Mira, estoy pegando todas las balas Oye, en el puente del medio se ve un spawn Quédate de ese lado, quédate de ese lado Vamos a hacer tiempo Si, si, si No, no llego Ay, me mata este tipo Incupamos un spawn en la aguja No Ay, no te creo Bueno, de todas maneras No tenía spawn El enemigo no burro nuestra baliza Punto Punto Captura, captura, captura Vigila tu espalda Que vigiles tu espalda Te estoy disparando Viene uno de la aguja, otro de la bomba Otro por la parte derecha No Que si Que si Ya no busquen esa área, busquen las que siguen Quitando mi respawn, mierda, aceptan esa Salta, 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 salta Joder, tío ¿De la agujera del medio? Ahí no Ahí tienen el respawn ¿De la agujera del medio? ¡No hay nada! a la derecha vamos a ver va a tener un segundo peso que esta en la zona arriba uno capturando otro por el puente no te creo puta suerte tiene este imbecil tienen un spawn en su rampa de la goja que maldita suerte no me asustan 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 vamos a matar todos los tubos no tiene todo el spawn tiene todo el spawn si no, no tengo la aguja uno va por fuera se le pasa algo que dispara ¿donde esta el otro? yo pensé que estaba arriba ¡Suscríbete! Voy para la base de ellos, busquen a los que siguen ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Los de ahí, venía a Kavifosa! ¡No, se aturdió! ¡Captá, captá, captá! ¡Verdad, eso es! No me suicidio, cari me suicidio Entonces, 3 a 2, 1, 4, 5 a 4 Si no? 5 a 4